Cansado de no saber cómo decirle Te quiero a tus compas O incluso cómo decirles Gracias por tanto Te tenemos la solución Celebra con tus compas el día de ¡San Compín! ¡Hagamos la prueba! Encontrala de los principales supermercados O escribí al 7214-7476 para más información Los primeros 50 en escribir Se llevan una caja totalmente gratis ¡Vilce! ¡Guau! De pintura que no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.